Música Bienvenidos a una nueva emisión del informativo Tamesis TV. A continuación, los titulares de las noticias más importantes de esta semana en nuestro municipio. El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación adopta algunas medidas para facilitar trámites y servicios con sus usuarios durante esta cuarentena. Se implementó la medida de pico y cédula para los habitantes de la zona rural. El médico Álvaro Giraldo, nombrado nuevamente como gerente del hospital. Programa Buen Comienzo realiza su primera entrega de ración para preparar. Habitantes de las veredas se vinculan con el Banco de Alimentos. Los días de recolección de residuos sólidos tendrán algunos cambios durante la Semana Mayor. Del 5 al 12 de abril vive la Semana Santa por Tamesis TV. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. Tamesis TV, contando lo que somos. Desde la Administración Municipal, a través del puesto de mando unificado, se han adoptado nuevas medidas, como el uso de pico y cédula para los habitantes de las zonas rurales. Con el fin de evitar la aglomeración de personas en sitios públicos y establecimientos comerciales los fines de semana con la llegada de los habitantes de las veredas, se han adoptado varias medidas de prevención. Este fin de semana hemos cambiado lo del pico y cédula, manteniéndose de lunes a viernes para las personas que vivimos en la zona urbana. De lunes a viernes, normal, como veníamos haciéndolo, 1 y 2 el lunes, 3 y 4 el martes, 5 y 6 el miércoles, 7 y 8 el jueves, 9 y 0 el viernes. Y sábados y domingos, sólo para las personas de la zona rural. Pero entonces el sábado sólo vendrán las personas, ojalá uno por familia, que tenga cédula impar. Y el domingo, las personas con cédula par. Así bajamos la cantidad de personas que van a estar moviéndose por la zona urbana, haciendo sus diligencias y eso nos ayuda a seguir avanzando en estas medidas de control. Recuerden que siempre nos lo han dicho de todas las maneras, la mejor manera es quedarnos en casa, la casa es la mejor protección que tenemos contra el coronavirus y así garantizamos que no llevamos la enfermedad a la casa. Es muy importante que los habitantes de la zona rural y urbana acaten las medidas establecidas por el gobierno nacional, departamental y municipal para prevenir la propagación del coronavirus. Y es que muchas personas que los cogió la cuarentena por fuera de Támesis, aprovechando las horas en que no podemos prestar vigilancia, en los puntos de cierre llegan en las noches. Yo siento que también es una responsabilidad de los que estamos acá. Por más que amemos a las personas de nuestra familia que la cuarentena los cogió por fuera, digámosles que se queden en el sitio donde los cogió la cuarentena, porque esas personas pueden ser las portadoras del virus y no estamos en capacidad, por ser un hospital de primer nivel, de atender una parte crítica en el nivel de la pandemia. Entonces, lo mejor es que nos quedemos los que estamos acá, que no lleguen más personas, que atendamos las sugerencias que hacemos las autoridades, que ya no son sugerencias, son órdenes, porque están amarradas a un decreto y que cualquier persona que infringe la norma se somete a un comparendo que le puede costar casi un millón de pesos. Recuerden que el pico y cédula está establecido para los habitantes de la zona urbana de lunes a viernes y sábados y domingos para los habitantes de la zona rural, medidas adoptadas con el propósito de preservar la salud y la vida de los tamecinos. Del 5 al 12 de abril se llevará a cabo la celebración de la Semana Mayor, la conmemoración cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que para este año, por la contingencia sanitaria del coronavirus, tendrá varios cambios. Esta es la oportunidad para vivir y sentir desde el corazón la Semana Mayor desde nuestros hogares. ¿Cómo la vamos a vivir esta Semana Santa? Vamos a tener la Eucaristía en vivo todos los días, especialmente a la hora que hay unas horas que son señaladas, por ejemplo, la cena del Señor tiene que ser a las 3 de la tarde y gracias a los servicios que de una manera tan gentilmente nos está presentando Tamesis TV, lo vamos a transmitir en directo. Por ejemplo, la ceremonia de la pasión y muerte del Señor, que es el Viernes Santo a las 3 de la tarde, va a ser en directo. Y fuera de las ceremonias litúrgicas, también vamos a tener el recorrido con la imagen que corresponde a ese día. La invitación por parte del párroco Rubén Darío Valencia es a vivir la Semana Santa con fe y devoción desde sus hogares. Y es que estemos pendientes a Tamesis TV, que va a estar indicando el recorrido todos los días por donde va a pasar la procesión. Ellos van a estar ahí pendientes, la procesión del domingo de Ramos, que va a ser después de las 10 de la mañana, cuando se termine la Eucaristía, pues entonces ahí van a colocar el recorrido para que la gente esté pendiente y para que la gente salga por donde va a pasar el Señor, salga a contemplar y a orar, a orar en ese momento en el cual Jesús pasa. También hay algo bien especial y es que el domingo de Ramos, cuando empiece la ceremonia nosotros vamos a empezar bendiciendo los Ramos, acá en el templo, usted en su casa, esté pendiente de la Eucaristía, tenga en su mano el ramo, la palma, porque el Papa nos ha dado una gracia muy especial y es que la bendición que se va a dar acá, esa bendición va a llegar a todos aquellos que estén participando con devoción y con amor en la Eucaristía. Debido a la contingencia que estamos viviendo, la Semana Santa se vivirá desde nuestros hogares. Para este domingo, la recomendación por parte de la Policía Ambiental es a preservar el medio ambiente. Bueno, en el marco de la Semana Santa, digamos esta Semana Santa en paz con la naturaleza, reiteramos de que hay unas especies de palma, como la palma iraca que se puede utilizar y recordemos el árbol insignia que es la palma de cera, es una palma que está vedada y aparte de eso es el árbol nacional, donde todos debemos de converger en torno a esta palma, a protegerla y conservarla. Vive la celebración de la Semana Mayor del 5 al 12 de abril a través de Tamesis TV y nuestras plataformas digitales. Desde la Administración Municipal, se inició un recorrido por los diferentes sectores y veredas para recolectar víveras que serán destinados al Banco de Alimentos. Durante el recorrido por los diferentes sectores y veredas del municipio, el apoyo y respaldo de los campesinos con alimentos para los más necesitados durante esta contingencia fue grandioso. Una respuesta de apoyo, de respaldo de la gente del campo, del ejército de campesinos, para que nosotros en Tamesis no pasemos dificultades nutricionales, que podamos pasar este camino oscuro, al menos llenitos, pues que no tengamos dificultades de hambre en nuestra población. Y hoy vemos cómo dentro de esta contingencia toma importancia nuestros campesinos, ¿cierto? Hoy ellos son bendecidos porque no están al interior de cuatro paredes sin poderse mover, están labrando la tierra, están produciendo los alimentos y hoy nos bendicen con todas estas ayudas para la cabecera municipal. Desde la Administración Municipal, se tiene una estrategia para que estos alimentos sean debidamente organizados y entregados a las familias que más lo necesitan. En una estrategia montada, con la Secretaría de Desarrollo Rural, estamos recolectando los alimentos del ejército de campesinos y los entregamos entonces al ejército de mujeres que de la mano de la primera dama están yendo a los sectores de Tamesis a entregar esos complementos alimentarios. ¿A quiénes se les están entregando? Se les están entregando esos complementos alimentarios a aquellas familias de alto riesgo. Entonces, estamos cruzando nuestras bases de datos para que no repitamos en una misma familia varias ayudas. ¿Por qué? Porque en Tamesis, más de 700 adultos mayores reciben el subsidio del adulto mayor, pero también unas 400 familias reciben las ayudas de bienestar familiar porque nosotros tenemos la estrategia de cero a siempre, de entorno familiar. OCDE y en Tamesis que también reciben ayudas. La semana antepasada, por ejemplo, se entregaron 257, si no estoy mal, complementos alimentarios de ICBF. Pero también hay jóvenes en acción, pero también hay familias en acción que el gobierno nacional les está garantizando a ellos entregarle unos subsidios. Pero es que aquí hay personas y familias que no tienen ningún tipo de ayuda. Entonces, estamos filtrando la información, tratando de llegar a ellos primero. Pero esperamos poder también atender a más familias de las que no están en ninguno de los programas y llegar lo más posible a muchas personas en el municipio de Tamesis. Como estamos viendo la respuesta de los campesinos, nosotros vamos a poder llegar a muchas personas con muchos alimentos. Una maratónica labor realizaron los funcionarios de la Administración Municipal y su grupo de apoyo, quienes visitaron el corregimiento de San Pablo y alrededor de 24 veredas, recolectando las ayudas que brindaron los campesinos. Un gran gesto de solidaridad por el bienestar de los tamecinos. Desde la Administración Municipal se realizó un balance de los primeros 10 días de aislamiento preventivo obligatorio, en el que se pudo evidenciar el compromiso por parte de los tamecinos. Desde que inició la cuarentena, se ha visto un gran compromiso por parte de la comunidad tamecina y por parte de todas las fuerzas del orden público, quienes nos dan un balance general de esta cuarentena. Desde la Administración Municipal, en compañía de todas las fuerzas del orden público que hacen presencia acá en el territorio, hemos impartido pues algunos controles con el ejército, con policía, puestos de control para generar una especie de plan candado para evitar que nos lleguen foranos a nuestro municipio. Hasta el día de hoy, se han impartido 26 comparendos en todo el municipio de Támesis. Se ha presentado el cierre de dos establecimientos, uno en zona rural y uno en zona urbana del municipio de Támesis. Es importante también aclararles a la comunidad tamecina que las restricciones también rigen para la zona rural. Le recordamos que estas medidas son de autocuidado y de total cumplimiento, ya que este comparendo trae diferentes consecuencias. Lo más importante con este tema es un asunto de autocuidado. Invitar a la comunidad para que se vinculen en esta importante actividad que venimos desarrollando. Es un decreto del gobierno nacional. Es importante recorrerle a la comunidad que en cada uno del incumplimiento y que sea sorprendido infringiendo la norma es una multa de 936 mil pesos. Esa multa tiene otros efectos. Adicional a eso, se sube al boletín de responsables fiscales de la Contraloría Nacional. La gente cree que es una multa que no se cobra. El municipio puede enviar un cobro jurídico para que esas personas les puedan hacer hasta el embargo de su salario. Y automáticamente pierden varios servicios con el Estado como el trámite de pasaporte y la salida del país. La empresa de servicios públicos domiciliarios de Támesis realizará algunos cambios en los días de recolección de los residuos sólidos por motivos de la celebración de la Semana Mayor. Estas son las variaciones que tendrán los días de recolección de residuos sólidos en el municipio. Presten mucha atención. Vamos a tener una recolección normal lo que son los días lunes, martes y miércoles como venimos normalmente haciéndolo. Pero ya lo que son los días 9 y 10 de abril que equivale el día en jueves y viernes santo no vamos a hacer recolección. Ese día ya nos iríamos desde el miércoles 8 hasta el lunes 13 que volveríamos nuevamente a hacer la ruta selectiva como se viene haciendo normalmente. Es invitar nuevamente a la comunidad que sigamos sacando los residuos en los días establecidos. He encontrado que la gente todavía nos hace un muy mal manejo en la fuente. Encuentro que la gente nos sigue sacando los residuos a las esquinas, nos sigue sacando los residuos en los horarios no establecidos y creo que ahora que estamos en esta cuarentena la invitación es a que las personas hagamos un buen trabajo desde la fuente. Es fundamental que los tamecinos realicen una adecuada separación de los residuos sólidos desde sus hogares para contribuir a la vida útil del relleno sanitario y para evitar posibles sanciones. El médico Álvaro Giraldo fue posesionado nuevamente como gerente de la Casa de la Salud del municipio de Támesis. Hace 25 años llegó el médico Álvaro Giraldo al municipio de Támesis y hace cuatro años es gerente de la Casa de la Salud. Llevo 25 años de haber llegado al municipio de Támesis haber crecido como persona como familia en sociedad y obviamente como profesional. Hace cuatro años inicié la gerencia del hospital en condiciones difíciles pero con una gran herencia del doctor Eduardo Rivera y hemos logrado mantenerla y hoy nuevamente continúo durante otro periodo de la mano de Juan Martín Vázquez. Se espera continuar haciendo una gran misión institucional en la Casa de la Salud con el gran trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años anteriores. Continuaremos haciendo de nuestra misión institucional una gran fuerza para que esto se vaya regando y mirar que la atención en salud va más allá que la atención de la enfermedad. Inmensamente feliz de continuar en el municipio con toda la comunidad y dando lo mejor de mí hasta el último día de mi trabajo con todo el amor con todo el sacrificio y con toda la honestidad. El alcalde Juan Martín Vázquez resalta el gran trabajo que ha hecho el médico Álvaro Giraldo fortaleciendo la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Que por el buen trabajo que ha hecho no solo como gerente sino como médico porque ha sido de los que más lideró en Támesis el equipo comunitario de salud hace algunos años es un hombre que tiene en su ADN todo el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que es lo que caracteriza a la casa de la salud de Támesis en Colombia por eso le hemos dicho quédese como gerente porque necesitamos que nuestra casa de la salud siga siendo un orgullo para todos los Támesinos y usted ha demostrado que puede sostener el proyecto de salud pública más importante que ha tenido Támesis en su historia El médico Álvaro Giraldo recuerda que la salud es responsabilidad de todos y no solo de la casa de la salud por eso se sigue pidiendo a la comunidad que se queden en casa Funcionarios de la administración municipal en compañía de la policía nacional continúan visitando los establecimientos abiertos al público donde se venden productos de la canasta familiar con el fin de verificar los precios de comercialización de estos productos Durante esta semana de cuarentena la policía nacional en compañía de funcionarios de la administración municipal han realizado un control al comercio en especial donde se expenden alimentos con el fin de que los productos de la canasta familiar sean comercializados a precios establecidos y justos Tratando los decretos nacionales departamentales y municipales estamos adelantando los controles a los establecimientos que en este momento están autorizados y que nos están previendo de productos un ejemplo como el caso de supermercados el caso de carnicerías en el caso de productos agrícolas y otros que tienen autorización cierto durante toda esta semana hemos desarrollado esa acción de control para evitar el agiotaje para evitar también la especulación y la venta de estos productos que no se vayan a generar alzas Durante los fines de semana los únicos autorizados para salir a mercar son los campesinos uno de ellos es el señor Gilberto Chaparro quien notó un pequeño aumento en los precios de pocos productos y aseguró que la mayoría siguen estables Los precios me han parecido estables en algunos productos hay algunos productos que han subido un poco pero especialmente aquellos que vienen de otras localidades de otros sectores digamos de la economía por ejemplo el arroz ha subido un poco tal vez la papa por ejemplo ha subido también un poco pero en general se han mantenido muy estables La invitación a los consumidores es a denunciar cualquier anomalía que encuentren en los precios también es de resaltar que los productos que se están comercializando en Támesis son de excelente calidad Bueno nosotros estamos también acorde como está el establecimiento cierto de 7 a 2 de la tarde los fines de lunes a viernes de 7 a 2 y el fin de semana de 8 a 2 de la tarde dentro de estas actividades que desarrollamos tener en cuenta y reiterarle pues a las personas el tema de las sanciones que esto acarrea establecidas en el código de policía y aparte de eso recordemos que también es un delito los que nombramos ahorita que es el agiotaje la especulación y otros temas con exo En una semana del decreto de aislamiento obligatorio y preventivo ha resaltado el compromiso de la comunidad en general frente a todas las medidas adoptadas para prevenir el coronavirus desde el gobierno municipal departamental y nacional Con el fin de bendecir los hogares tamecinos la parroquia San Antonio de Padua realizó un recorrido con Jesús Eucaristía por todas las calles de nuestro municipio La parroquia San Antonio de Padua realizó un recorrido con Jesús Eucaristía por las calles de nuestro municipio llevando luz y esperanza a todos los hogares tamecinos Es una misión muy bonita es decirle al pueblo que el Señor está con nosotros en estos momentos en los cuales el mundo está siendo azotado por esta pandemia es encomendarle al Señor nuestro municipio y desde aquí a todo el país y a todo el mundo el Señor el Señor ve todos estos actos que salen de un corazón que confía de un corazón que cree El párroco Rubén Darío Valencia agradece a la comunidad por la acogida que le dieron a este recorrido desde sus hogares Quiero dar los agradecimientos a toda la comunidad por este gesto tan bonito que tuvo en esta tarde de fe y de amor el pueblo engalanado con la bandera tamecina con la bandera mariana con la bandera pontificia el pueblo lleno de luz con una luz con una vela Recorrido que se repetirá el jueves santo y el próximo domingo se llevará a cabo la procesión de ramos El jueves santo vamos a volver a sacar el santísimo en las horas de la tarde y la semana santa la vamos a realizar así por ejemplo el próximo domingo dentro de ocho días iniciaremos con la procesión de ramos como no podemos salir vamos a sacar la carroza con Jesús montado en la burra con las ramas vamos a salir todos al balcón y al pasar la imagen vamos a bendecir esos ramos que todos van a sacar La invitación para toda la comunidad es a estar unidos en familia y en oración Vamos a una pausa para unos mensajes institucionales y en instantes regresamos con más información Un saludo especial a todas las personas en Colombia Tenemos una información muy importante Infórmate Cuídate y Previene Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves El nuevo virus se llama COVID-19 Es un tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad Wuhan en China afectando a muchas personas Aquí te vamos a contar cuáles son los síntomas de este coronavirus dos dolor de garganta secreción y goteo nasal fiebre dolor de cabeza escalofríos malestar general y dificultad para respirar ¿Qué debes hacer para prevenir? Ten en cuenta esta información Cuando presentes síntomas de gripa usa tapabocas y así evitas contagiar a otros Lávate las manos frecuentemente haciéndolo de manera correcta cada uno de los dedos y entre ellos Al estornudar no lo hagas en las manos cubre la boca con la parte interior del codo Mantén los espacios de casa ventilados así como tu lugar de trabajo abriendo ventanas puertas o usando un ventilador Ten en cuenta estos consejos para prevenir y cuidarte Hasta pronto Gracias por continuar con nosotros El programa de Buen Comienzo inició sus actividades el 26 de marzo y ya está realizando su primera entrega del complemento Ración para preparar Teniendo en cuenta las adecuadas medidas de desinfección el programa Buen Comienzo realiza su primera entrega en este año 2020 El día de hoy El día de hoy estamos empezando a hacer la entrega del complemento se llama Ración para preparar es la primera entrega que se hace en el 2020 ¿Qué medidas estamos tomando? El día de hoy estamos citando a las mamás en grupitos de 7 no estamos llamando más sino que en grupitos de 7 y cuando llegan al ingreso deben de desinfectarse Debido a la contingencia el programa se está llevando a cabo de manera telefónica donde se orienta a las familias y se les brinda actividades para que realicen en casa En este momento estamos trabajando telefónicamente se están llamando las familias dos veces a la semana se llaman y nosotros tenemos unas prácticas unas actividades que ya vienen diseñadas desde ICF y desde la gerencia nosotros llamamos a las familias y se les coloca unas tareas unos retos los cuales ellas deben de cumplir y nos mandan las evidencias de que si se están trabajando con los niños y las niñas desde el hogar Las familias beneficiadas agradecen el buen proceso que se realiza para esta entrega y la forma en que se está llevando a cabo el proyecto Bueno desde que ingresamos acá los compañeros inicialmente la desinfección para poder recibir pues las ayudas una información muy adecuada muy veraz aparte de las niñas pues que nos están entregando los formatos y no solamente de esa casa sino que debemos replicar eso en la casa con los niños pues me parecen bien porque porque seguimos lo que me han explicado las profesoras es que seguimos desde casa pues trabajando con ellos y me parece excelente por medio de telefónicamente y es perfecto esto que nos están dando para que ellos trabajen desde casa y no se aburran también y el complemento es muy importante porque seguimos pues con la nutrición esta entrega ya se realizó en la zona urbana del municipio y a partir de la próxima semana se desplazarán a las zonas rurales para la entrega del incentivo del programa más familias en acción del gobierno nacional se han implementado varias estrategias para que las familias beneficiarias puedan recibir este incentivo más familias en acción un programa de la presidencia de la república apoya a las familias de bajos recursos con la entrega de incentivos económicos para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas hasta que terminen su bachillerato se han adoptado varias medidas de prevención para poder realizar la entrega a las familias beneficiadas estamos en la entrega del sexto pago correspondiente al periodo de verificación de octubre y noviembre quiere decir niños y niñas que estudiaron en octubre y noviembre del 2019 se les está haciendo este pago adicional a eso el gobierno ofrece unos bonos solidarios que consiste en 145 mil pesos a estas madres titulares pero adicional a eso el gobierno también habló de un tema de devolución del IVA a las madres titulares del programa familias en acción se les va a hacer devolución a 91 familia a 91 titular ¿cómo vamos a hacer la devolución del IVA? aquellas madres que en su momento estaban bancarizadas por David Plata y que tienen activa se les va a hacer devolución y el abono a esa cuenta para las familias que aún no están bancarizadas y no cuentan con el programa David Plata la entidad bancaria les estará informando cómo será el sistema de devolución que hay familias que en estos momentos no tienen activo el David Plata que es un es un programa de la vivienda el banco los va a estar llamando y les va a estar diciendo cómo va a ser el proceso de devolución estos son los puntos autorizados en el municipio para reclamar el incentivo del programa más familias en acción en el cajero automático que queda a un lado del banco agrario y el cajero que es autorizado de la agencia Confiar aquellas familias que reciben el incentivo por giro en el gana principal de Támesis se les está entregando también tenemos otro punto disponible que es en el gana principal del corregimiento de Palermo es muy importante que los beneficiarios de este programa al momento de reclamar el incentivo tengan en cuenta su pico y cédula para evitar posibles sanciones con este programa se benefician 791 familias en el municipio La empresa Colchones Comodísimos se vinculó con el municipio de Támesis con una donación de 75 colchones para habilitar unas posibles salas de atención a enfermos La Casa del Deporte y el Hogar Juvenil serán los lugares que se adecuarán con esta donación de un valor aproximado de 17 millones de pesos Colchones Comodísimos se vinculó con el municipio de Támesis donándonos 75 colchones para que nosotros pudiéramos habilitar la Casa del Deporte y el Hogar Juvenil Campesino como una posible sala de atención de enfermos en esta emergencia le agradecemos enormemente al doctor Juan Ignacio Agudelo el gerente de Comodísimos que fue quien nos ofreció esta ayuda a Colchones Comodísimos esta es una donación de un valor aproximado de 17 millones de pesos Estas salas se adecuarán preventivamente en caso de requerirse para atender a más ciudadanos Son colchones para adecuar la Casa del Deporte y el Hogar Juvenil como una posible sala de atención de enfermos pues nos tenemos que preparar para lo peor y en estos colchones Comodísimos nos está ayudando mucho miren que ocurre si nosotros colmatamos al hospital nuestra Casa de la Salud necesitamos otras salas donde podamos atender a las personas eso es lo que estamos haciendo entonces con la Casa del Deporte y con el Hogar Juvenil Se aspira que estos colchones se usen próximamente en estos mismos lugares para recibir deportistas y para los niños y niñas que llegan al Hogar Juvenil Aspiramos a que nos sirva para que quienes lleguen a la Casa del Deporte como deportistas o demás comisiones que llegan al municipio de Támesis tengan un sueño comodísimo igual también que los estudiantes del Hogar Juvenil Campesino nuestros niños campesinos que vienen a estudiar a la cabecera municipal también puedan tener unas noches muy cómodas muy comodísimas en su estadía Esta donación es de vital importancia para darle una adecuada atención a la comunidad en esta contingencia La empresa de servicios públicos de Támesis se acogió al decreto 441 del 20 de marzo de 2020 beneficiando así a toda la comunidad támesina Según las medidas adoptadas a nivel nacional y más específicamente el decreto 441 del 2020 que dicta las disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo para hacer frente al estado de emergencia la empresa de servicios públicos de Támesis ha adoptado los siguientes preceptos Es muy importante que la comunidad del municipio de Támesis sepa que se han adoptado algunos decretos a nivel nacional como fue el decreto 441 del 20 de marzo del 2020 donde se dan unas directrices específicas para que en el estado de emergencia se tomen algunas iniciativas dentro de ellas la empresa de servicios públicos la primera tarea que hicimos fue la reconexión de todas aquellas personas que por motivos de pago se habían desconectado entonces ya en este momento en el municipio de Támesis hemos tratado de suplir esta necesidad para que cada quien tenga dentro de sus hogares este líquido vital para la semana siguiente estará llegando a sus hogares la factura por los servicios de acueducto alcantarillado y aseo es bueno que la comunidad sepa que el municipio hace un esfuerzo muy grande con los dineros del sistema general de participación de agua potable y saneamiento básico donde subsidia la tarifa plena por estos servicios vale resaltar que el extracto uno recibe el 70% el extracto dos recibe el 40% y el extracto tres recibe el 15% ese es un esfuerzo grande que hace la administración municipal para ayudarle a la comunidad las personas que no tengan posibilidad de realizar el pago a tiempo podrán buscar acuerdos de pago las personas que pronto no tengan la posibilidad de pago se dirijan a la empresa de servicios públicos para que busquen acuerdos de pago hasta por 36 meses sin intereses ya que no se puede condonar totalmente la factura quienes tengan dudas e inquietudes podrán comunicarse por los siguientes medios y números telefónicos las personas que tengan algunas inquietudes vamos a estar por los medios por el whatsapp por el facebook vamos a estar circulando unos teléfonos para que se dirijan en este momento les puedo dar mi número de teléfono que en cualquier momento y a cualquier hora me pueden estar comunicando cualquier inquietud con respecto al tema de servicios públicos mi número es el 321 297 7633 y en algunos momentos voy a estar aquí en la oficina donde tenemos el teléfono fijo que es el 849 4035 la gente en cualquier momento se puede dirigir a cualquiera de esos teléfonos y ahí trataremos de ayudarle con las inquietudes que puedan tener la empresa de servicios públicos de Támesis garantizará a la comunidad támesina el servicio de agua potable recolección de residuos sólidos y barrido para las calles de la plaza y las calles principales siempre prestos para dar un buen servicio recordemos que el punto de pago en estos momentos será la cooperativa Confiar el banco de alimentos iniciativa que surge para suplir las necesidades de los hogares más afectados durante la cuarentena con la entrega de un complemento alimentario el banco de alimentos nace ante la necesidad de suplir ciertas necesidades en la población de bajos recursos Liliana Merino nos cuenta más sobre esta iniciativa el banco de alimentos es una iniciativa que surge de la necesidad que las mismas mujeres del municipio evidencian en los hogares de algunas personas de nuestro amado Támesis sabemos que hay unas personas que viven de lo que pueden trabajar día a día y que en este momento pues por el tema de que estamos promocionando que nos quedemos en los hogares ellos no pueden salir a trabajar igual las madres cabeza de hogar las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores en situación de vulnerabilidad entonces pues nos dan esta maravillosa sugerencia la administración municipal siempre con miras de proteger a nuestro Támesis pues pone en marcha este plan de acción en compañía de gestión social con nuestra primera dama y de la Secretaría de Agricultura y obviamente la Secretaría de la Mujer y Bienestar Social acompañando a estas familias el Banco de Alimentos se nos une en diferentes instituciones diferentes personas que nos están acompañando y a quienes queremos agradecer de todo corazón por la bondad con la que han recibido esta iniciativa con la iniciativa del Banco de Alimentos se pretende beneficiar a un gran número de familias que necesitan de una mano amiga en estos momentos difíciles tenemos hasta ahorita una base de datos más o menos de 400 personas hemos sido tratado de ser muy rigurosos en la selección porque hay personas que reciben adulto mayor madres cabeza de hogar que también reciben ayudas y subsidios de la presidencia de la república al igual que las madres que están en buen comienzo y sede institucional que son dos programas que ya arrancaron atenciones en el municipio y quienes también se van a beneficiar con algunas ayudas es muy importante saber que no tienen que ir a ninguna parte a inscribirse se les ha estado atendiendo a través de whatsapp verificamos sus datos y en este momento pues estamos haciendo las primeras entregas si deseas vincularte a esta causa puedes hacerlo por los siguientes medios hay un número de cuenta de Bancolombia y por los diferentes lugares del municipio pues va a estar pasando la primera dama y algunas personas de la administración recogiendo las ayudas no tienen que ir a ningún lugar aunque si en algún momento bajan alguna de las compras en el momento en que tengan pico y cédula y puedan bajar al parque pues en la tienda del señor Juan Carlos Colorado pueden dejarnos sus donaciones y allí estamos organizando los kits de ayuda humanitaria agradecidas se encuentran las personas que han recibido la ayuda del Banco de Alimentos supremamente valioso dar los agradecimientos de corazón a la gestión social al Banco de Alimentos a Dana sé que tiene mucho que ver pues con todo esto y no de corazón agradecerles mucho porque es una ayuda que no tiene palabras con la intención de privilegiar a las personas con más necesidades el Banco de Alimentos pretende beneficiar alrededor de 400 personas es muy importante que todos nos unamos y ayudemos a los más necesitados en esta época acatando las normas nacionales en cuanto a la prevención del COVID-19 el sistema comunitario cambia su horario de atención al público y tomará diferentes medidas para evitar aglomeraciones El sistema comunitario realiza cambios en su horario de atención al público para la prevención del contagio de esta pandemia Nuestro sistema comunitario de medios de comunicación es coherente con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial y por eso nuestra empresa ha tomado medidas también que vienen dadas desde el punto de vista normativo y reglamentario es decir desde el gobierno nacional que ha querido implementar restricciones y que ha querido también prevenir que el contagio de la pandemia realmente tenga una curva incontrolable en nuestro país por eso nuestro sistema también ha tomado iguales medidas en este sentido hemos cambiado horarios hemos tomado las precauciones del caso porque lo que más nos interesa es la vida y la salud de nuestros empleados y de toda la comunidad y vamos a colaborar en este propósito nosotros hemos cambiado algunos horarios para facilitar que nuestros asociados también tengan los mecanismos y los canales sin tener que poner en riesgo su salud uno de ellos es el cambio de horarios estamos trabajando entonces toda la semana atención al público solamente la mitad de la jornada es decir desde 8 de la mañana a 12 del día de lunes a sábado además de eso también hemos implementado algunas medidas internas como por ejemplo digamos la asepsia que se debe tener en la atención al público y como los usuarios también deben tener muy claro que es una medida preventiva de mutuo beneficio vamos a tener también algunos elementos para que puedan hacer esa higiene dentro de las instalaciones guardar unas distancias no se puede haber aglomeraciones no podemos atender al público ni tenemos reuniones que inclusive es muy perteniente decirlo inclusive desde nuestra misma parte administrativa la asamblea de delegados no la podemos hacer todavía en vista de estas normas hemos restringido también la agravación de los programas que se hacían en locaciones exteriores hemos también tenido en cuenta que nuestros empleados que se tienen que desplazar guardan esas medidas también para su firma protección y también otras medidas que tienen que ver con el desplazamiento al interior de nuestro municipio para proteger la integridad y la vida de todos las personas deberán tener en cuenta el pico y cédula para poder ser atendidos en nuestras instalaciones o podrán realizar sus pagos sin salir de sus viviendas el ánimo es que en vista de todas las recomendaciones a nivel mundial el contacto sea el mínimo posible y por eso nosotros entonces vamos a ser coherentes con el pico y cédula y nosotros en la atención al público lo vamos a tener muy presente además de eso también queremos brindarles herramientas para que no haya ese desplazamiento y uno de esas es brindarles la posibilidad de que puedan hacer sus pagos que tienen que ver con su servicio de televisión con su servicio de internet con su servicio de publicidad a través de unas cuentas bancarias que son varias y que son de fácil manejo a través de las plataformas a través de esas aplicaciones por ejemplo tenemos cuenta en Confiar tenemos cuenta en Banco Colombia tenemos cuenta en Da Vivienda y tenemos cuenta en Banco Agrario o sea que son cuatro entidades financieras que fácilmente pueden hacer la labor y que ustedes también lo pueden hacer de una manera más cómoda y sobre todo sin arriesgarse y sin tener que tener el peligro y el riesgo de esas congestiones igualmente también otras medidas que estamos avizorando para un corto plazo sabemos que realmente somos optimistas vamos a salir adelante y esta tragedia y esta crisis la vamos a superar pero nosotros también somos una entidad social y somos una entidad solidaria y eso lo tenemos muy en cuenta por eso todo esto que estamos haciendo y lo que vamos a hacer a futuro va encaminado precisamente a ayudar nuestra economía familiar sabemos que nuestra economía es fundamental para tener la tranquilidad la salud mental que necesitamos en estos momentos tan dramáticos y nosotros vamos a colaborar en todo lo que podamos una de las medidas para apoyar a nuestros asociados y a toda la comunidad el sistema comunitario cuenta con una mesa solidaria para que quienes necesiten alimentos los tomen y quien pueda los done nuestro sistema no solamente son palabras o ideas son hechos por eso nosotros también queremos comunicarles a todos nuestros asociados que hemos diseñado desde la gerencia unas medidas para que ustedes también se vean beneficiados y para que su economía familiar también se vea un poquito aliviada una de ellas y es una idea muy creativa que surgió inclusive desde la parte de producción es una mesita una mesita solidaria que siendo un diminutivo es un propósito muy grande inclusive esa idea ha sido tan buena que ha sido replicada en otros municipios inclusive ha sido comentada y ha sido objeto de interés de periodistas y de gobiernos desde el departamento es una mesita en donde nosotros hemos colocado en nuestras instalaciones un cartel que dice si necesitas toma si te sobra dona que hace parte también de una estrategia más grande que es tú cuentas conmigo yo cuento contigo pero eso además de ser una contribución efectiva para que la gente tome voluntariamente lo necesario es creer en la honestidad de las personas es darle la confianza suficiente para que todas las personas que se arrimen a esa mesita solidaria realmente entiendan que libremente sin ninguna presión pueden tomar de ahí lo que quieran pero también invitamos a todas las personas solidarias que entiendan en esta muy buena idea una causa justa para poder hacer ese gran gesto de solidaridad que nos acompañen los invitamos para que se acerquen a esa mesita también y cualquier cosa algo que sabemos que a nadie les sobra pero que de pronto pueden tener unas existencias y que quieran compartir con los demás los invitamos ese es nuestro aporte efectivo uno de nuestros aportes efectivos a esa solidaridad que queremos fomentar y a través de los medios de comunicación lo estamos haciendo a través de nuestra emisora de nuestra televisión de nuestras redes sociales el acompañamiento físico pero también psicológico para que estos días de cuarentena se vean más agradables que nuestros medios de comunicación también contribuyan para esa salud mental y que no lo vean también como algo dramático sino que nuestra televisión y nuestros medios de comunicación también van a hacer ese aporte vamos hemos cambiado también toda la parrilla de programación para que ustedes tengan en sus televisores y en su emisora en nuestra emisora Tames y Cestereo una programación amena una programación divertida con tipsitos culturales con cosas muy agradables para que ustedes aprendan hemos recogido muchos contenidos inclusive de otros canales también a nivel mundial para que ustedes hagan de ese encierro entre comillas con su familia algo agradable y que pueda realmente ser más llevadero igualmente también en la parte financiera nosotros hacemos y estamos haciendo un gran sacrificio a partir de este mes hemos decidido que no se va a suspender absolutamente a nadie por mora es decir que nuestros asociados que tengan el servicio de televisión y que demuestren porque esa es una cosa muy importante demuestren efectivamente su incapacidad de pago la empresa va a hacer ese gran esfuerzo y no le va a suspender su servicio y más bien se va a llegar a un arreglo en el cual inclusive otra medida es recibir pagos parciales algo que no se podía hacer y que no estábamos haciendo lo vamos a hacer vamos a recibir pagos parciales para que esa persona pueda ir pagando en la medida de sus capacidades y de sus facilidades igualmente nosotros también hemos habilitado nuestro sistema contable para llegar a acuerdos con las personas lo que queremos es que no se sientan presionados ni se sientan aislados de los medios que no piensen que van a ser suspendidos por un tema económico porque esos temas económicos nosotros como empresa los entendemos perfectamente y lo que queremos es que ustedes no sufran ni se estresen porque tienen que pagar una cuenta con el sistema les vamos a ayudar nos vamos a ayudar eso es lo que vamos a hacer pedimos a la gente que si tiene que realmente sea cumplida porque cuando usted es cumplido el que tiene la posibilidad con eso es que nosotros le ayudamos al que no tiene la posibilidad y esos acuerdos también van a ser establecidos para muchas personas en ambos servicios igualmente una gran noticia y yo creo que es también un esfuerzo que vamos a hacer a partir de este momento vamos a fomentar y vamos a crear una estrategia para hacer cobros en su casa nosotros vamos a ir hasta su residencia la persona que nos llame que vamos a tener unos días que les vamos a estar informando por nuestra emisora por nuestro canal de televisión y por nuestras redes sociales cuáles van a ser esos días para que usted como asociado pueda llamar y programar su pago un ejemplo es que usted cualquier momento o esos días establecidos perdón puede llamar y decir yo quiero que recojan mi pago del servicio de televisión tal día que ustedes programen yo quiero que recojan mi pago de internet tal día para que usted no tenga que desplazarse para que no tenga esos riesgos que es los que queremos evitar nosotros les vamos a poner también un mecanismo muy eficiente de cobro y de rescaldo en sus casas sin que se tenga que mover para que usted no tenga que desplazarse a ningún lado y así nos ayudamos mutuamente ni usted tiene contacto ni nosotros tenemos contacto y así colaboramos también para facilitar las cosas en esta contingencia se ha realizado un gran seguimiento a la cuarentena y se le recuerda a la comunidad que este es el medio de comunicaciones oficial de nuestro municipio a pesar de las contingencias y a pesar de las vicisitudes que trae esta pandemia a nivel global nosotros tenemos una satisfacción enorme somos el medio de comunicación los medios de comunicación oficiales de nuestro municipio y estamos muy contentos y muy agradecidos con todas las personas de nuestro canal comunitario que hacen esa excelente labor ustedes se han dado cuenta en las redes sociales como salen permanentemente boletines informativos obviamente emitidos también en colaboración con el gobierno municipal de todo lo que está pasando se están enterando y nos estamos enterando en todo el mundo es a través de nuestro sistema de medios y eso realmente nos llena de orgullo son sacrificios y son riesgos porque nuestro personal obviamente tiene que desplazarse tiene que salir ustedes los han visto de noche los han visto de madrugada en todo momento acompañando a esas bonitas labores también que están haciendo solidariamente desde el gobierno municipal pero somos nosotros lo que le estamos contando al mundo que es lo que está pasando en Támesis y somos la fuente oficial por eso los invitamos muy cordialmente a que se peguen a nuestra sintonía a nuestro canal 8 a nuestro canal comunitario por toda la programación pero por toda la información a nuestra emisora Támesis Estéreo 107.4 que también está permanentemente con toda la gente especialmente con nuestros campesinos y con la gente de otros municipios actualizándolos de todo lo que pasa no solamente lo que pasa en Támesis permanentemente también estamos contando lo que está pasando en toda la región y en todo el mundo y no simplemente por comentarios no de fuentes oficiales directamente en la calle mirando y sobre todo una estrategia que queremos implementar en esas salidas y en esos reportajes es darles a ustedes ánimo es inyectarles actitud positiva desde nuestros medios esa es nuestra función y así efectivamente los estamos haciendo de esta manera hemos llegado al final del informativo Támesis TV les recordamos a todos nuestros televidentes hacerse un correcto lavado de manos y los invitamos también para que se queden en casa nos veremos en una próxima emisión hasta pronto Támesis TV nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!